Muy buenas a todos, soy Zipo y hoy estamos aquí en un nuevo vídeo Hoy traemos un vídeo que pues tiene, bueno traemos dos en realidad Sí, hoy vamos a hacer algo especial Exactamente, hoy no vamos a hacer solamente una reacción Sino que vais a ver dos reacciones seguidas a dos vídeos diferentes Un dos por uno, estáis de oferta Exactamente, que siempre os quedáis con ganas de ver más Siempre nos pedís cuando reaccionamos a algo ¡Ay, podéis escuchar esto! Pues bueno, hoy es el día que os traemos dos Pero tampoco me la acostumbréis, ¿eh? Exactamente, no, no, es todo Porque claro, si ellos ven que nosotros le damos más, conforme más piden, más van a pedir Van a llegar el día en el que diga, estás 24 horas en directos No, eso no va a pasar Y hoy es día 29 Y claro, nos quedan dos días para terminar el especial de Navidad Y no podíamos despedirlo sin escuchar a un grupo muy importante para Chile Sí, ese grupo es conocido como Iyapu Iyapu Así que hoy os traemos dos canciones de ellos Os traemos Sobreviviendo y Volver para vivir Efectivamente Y la vamos a traer en el orden que le ha dicho Gemita Porque sabemos que esas canciones Una va antes, otra va después Una es Iyapu fuera de Chile Porque no podían entrar a Chile Exacto, que se tuvieron que exiliar, estuvieron en Francia Intentaron volver a Chile, no pudieron, se fueron a México Intentaron volver, no pudieron entrar Y la segunda canción, el de Volver para vivir Es una vez llegan a Chile Efectivamente Entonces, bueno Vamos a ver qué tal Así que sin más dilación ¡Ven otro vídeo! Que flipen los instrumentos, eh Sí, la verdad que le dan un toque Como vivía, me preguntaron Sobreviviendo dije, sobreviviendo Tengo un poema escrito, más de mil veces En él repito siempre, que mientras salgue Yo ponga muerte, sobre esta tierra Y se fabriquen armas para la guerra Yo pisaré estos campos, sobreviviendo Todos vencían peligro, sobreviviendo Tristes y grandes hombres, sobreviviendo 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 Los pelos de punta Y eso que yo reía Como un jiguero Tengo cierta memoria Que me lastima Y no puedo olvidarme De Palestina Cuánta tragedia Sobre esta tierra Hoy ya quiero reírme apenas Si puedo Ya no tengo la risa Como un jiguero Ni la paz de los pinos del mes de enero Ando por este mundo Sobreviviendo 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 No quiero ver un día manifestando por la paz en el mundo a los rivales. Cómo me reías en locos días, ellos manifestándose por la vida, y nosotros apenas sobreviviendo, sobreviviendo. Sobreviviendo, sobreviviendo, sobreviviendo. Y bueno, ¿qué te ha parecido? Me ha parecido increíble, ¿eh? O sea, ya sabéis que este tipo de música no es una música que a mí de primeras me llame la atención. La mayoría de vosotros saben que yo soy más de reggaetón, de canciones muy pegadizas, ¿no? Pero con Yabon me ha pasado algo, y es que desde la primera nota hasta la última me he emocionado mucho. Sí, claro. Me ha permitido muchísimo, es que no tengo palabras para definir esto. Sí, la verdad es que me ha parecido increíble la canción. Me ha gustado mucho la letra, me ha parecido bastante bonita. Y muy profunda, ¿eh? Esa referencia a Palestina, lo de que no quiere ver a los animales manifestándose por la vida. O sea, me ha parecido una canción que tiene mucho sentimiento. Y para mí eso es muy importante a la hora de separar un grupo de un grupo bueno, digamos. Porque hay grupos que tocan buena música, que la música es muy pegadiza, pero no te llega a transmitir. Exactamente. Yo creo que ellos son muy atemporales. Es decir, da igual en el momento de tu vida en el que los escuches, que te van a transmitir lo mismo. O sea, van a seguir transmitiéndote. No creo que sea un grupo que mañana deje de tener valor, o que no te vayas a acordar de sus canciones. Claro. Creo que una de las cosas que los caracteriza es que siempre se va a recordar su canción o sus canciones. No al final, por ejemplo, y aquí voy a hacer una crítica a lo que me gusta, que es el reggaetón. Me da igual que sea una canción de ahora, que sea una de hace diez años. No me va a transmitir nada como tal. Eso, de cierta manera, es así. Porque muchas veces yo creo que olvidamos que la música es un arte. Y el arte es una manera de expresar del ser humano sentimientos. Y hay música que, vale, que sí, que puede ser todo lo pegadiza que quieras, puede servir para bailar. Pero pegan en un ambiente más de fiesta, en el que la gente lo que quiere es mover. No es música, o sea, totalmente respetable también. A mí me encanta, pero sí, es cierto. Pero no es, para mí, hay ciertos grupos que sí que podría etiquetarle como arte, como artistas al 100%, aunque todos sean artistas. Pero sobre todo la magia que consigue transmitir la canción con los instrumentos. Es que ya los instrumentos en sí te están transmitiendo la voz, cómo lo canta, el sentimiento que le pone, la letra. O sea, es una canción que yo creo que en todas sus facetas está muy bien compuesta y todo transmite. Sí, y que además yo creo que tiene mucho que ver con ellos, ¿no? El cómo te transmiten la canción, cómo te la cantan, como que te hacen partícipe a ti de sus sentimientos, ¿no? Y aunque hayan muchísimos cantantes y muchísimos grupos que también hagan letras muy profundas, creo que muy pocos consiguen, al menos en mi caso, lo que ha transmitido Iapu. Claro, o sea, Gemita, para quien no lo sepa, no es, no le gustan mucho los instrumentos en el sentido de que una música así más instrumental, a lo mejor no le gusta tanto y que le haya transmitido los mismos instrumentos. En el primer momento, ¿eh? O sea, es que ha sido algo brutal. Es que la música andina a mí me transmite, esos instrumentos que usan, a mí me transmite mucha nostalgia, mucha, o sea, es como, yo lo digo cuando reaccionó a los jaibas, es como muy místico, muy... Me gusta cerrar los ojos, escucharlo, dejarme llevar, escuchar la letra, te transmite, te mete en un estado. Sí, pero un estado de esos que no puedes explicar. O sea, a mí lo que me ha pasado con esta canción es que no puedo explicar qué es lo que he sentido. Y aún así sé que he sentido mucho, pero es una sensación que no puedo explicar, ¿no? Y me gusta. También tengo que decir que ahora viene otra canción. Sí. O sea, Volver para Vivir, y yo ya con Sobreviviendo tengo las expectativas muy altas. O sea, he terminado con un buen sabor de boca. A mí me ha sorprendido mucho, también. Veremos a ver la siguiente. Así que... Que veremos a ver la siguiente, si me transmite lo mismo, porque esta me ha gustado mucho. De más dilación... ¡Dentro vídeo! ¡Vuelvo! Vuelvo a casa, vuelvo compañera, vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto, vuelvo sur, saludo mi desierto, vuelvo a renacer, amado pueblo. Vuelvo, 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 amor, vuelvo a saciar mi sed de ti. Vuelvo, mira, vuelvo a vivir en mi país. Vuelvo, mira, vuelvo a ir. Vuelvo, mira, vuelvo a vivir de no aguantarlo. Vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, vuelvo a vivir en mi país. Vuelvo, vida, vuelvo a ir. Vuelvo, vida, vuelvo a saciar mi sed de ti. Vuelvo, vida, vuelvo a saciar mi sed de ti. Vuelvo, mira, vuelvo a vivir en mi país Pasó el rostro nuevo de cemento Vive el mismo pueblo de hace tiempo En verano siguen los ardentos Paz, justicia de los monumentos Vuelvo, amor, vuelvo a saciar mi ser de ti Vuelvo, vida, vuelvo a vivir en mi país Vuelvo, vuelvo, vuelvo a vivir en mi país Vuelvo, vuelvo, vuelvo a vivir en mi país Vuelvo, vuelvo, vuelvo... Vuelvo, vuelvo... Para mí, cuando había terminado la primera Yo pensaba, esto no supera la segunda O sea, la segunda no supera la primera, mejor dicho Y me ha parecido todavía mejor, ¿no? A Gemita, por lo que veo, le ha gustado, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Que... He dicho que la primera no podía explicar lo que sentía, ¿no? En esta, para mí, ha habido un contraste muy fuerte de emociones Porque, por un lado, tenía como muchísima tristeza y muchísima pena Sí Pero, por otro lado, tenía la emoción contrapuesta que era la felicidad, ¿no? De poder volver, de reencontrarte con la gente, de... Y... Al fin, yo creo que lo que tú dices, en cierta manera, también me lo ha transmitido a mí Porque te transmite la felicidad de... Vuelvo, a casa vuelvo, ¿no? Te transmite esa felicidad Que está volviendo Pero a la vez te transmite esa... Esa nostalgia, esa... Esa pena Esa impotencia, esa pena de que han tenido que estar fuera de su país Por... Porque se tuvieron que exiliar, no le dejaron entrar La verdad que... Es una canción que transmite mucho Sí, y es que... No sé, o sea... Creo que al final también te transmite mucho tu situación, ¿no? O de la gente que tienes alrededor Y a mí me ha recordado mucho a esa... A esos momentos En los que, por ejemplo, pues ahora sale mucho en las noticias, ¿no? Siendo Navidad Que... Pues de la gente que ha estado mucho tiempo fuera Y vuelve y se reencuentra con la gente, ¿no? Y... Y son esas emociones de Jolín, ¿cuánto te he echado de menos? Por fin te tengo aquí Pero te he echado mucho de menos Porque has estado mucho tiempo fuera, ¿no? Entonces, son como esos sentimientos Que son muy bonitos, pero son muy tristes Pero... No sé, o sea... La verdad es que me ha tocado el corazón, ¿eh? Sí, tienes razón A mí también me recuerda, pues... O sea, me trae referencia O sea, hay dos canciones que me transmiten La misma... El mismo sentimiento Una es de Tutekín Que se llama como en casa en ningún lado Que va, pues eso de... Pues que va de que ha estado en todas partes del mundo Pero dice, pero como en Sevilla Que él es sevillano Como en Sevilla en ningún lado Como diciendo He estado en San Francisco He estado en no sé dónde He estado en no sé cuánto Pero lo que yo siento En mi sitio En mi casa No lo siento en ningún lado Exactamente Pero luego ya no solamente eso Sino yo también me pongo En la situación de Iyapú Cuando intentaban volver Y no podían O sea, que no es lo mismo El tuirte Que el intentar volver Y tener ese rechazo, ¿no? O sea, él no puedes Claro, eso... Yo creo que es una sensación Aún mucho más fuerte Sí, eso me recuerda mucho Pues a todos los exiliados de España Sí Blas Infante Muchos No hace falta decir Tal Y también me toca en ese sentido Porque quien le toca vivir Que a mí no Pero a mi familia sí Y cosas relacionadas con eso Pues te toca porque Sabiendo que es la misma situación De una persona que quiere estar Pero no puede Pero no puede Y ellos han tenido la suerte De poder volver Pero hay mucha gente Por ejemplo con el caso de España Me remitó que no pudo No puedo volver nunca a tu país Imagínate Querer estar en un sitio Y no puedas volver Sí, a mí Ya te digo Para mí ha sido un descubrimiento Yapu Un descubrimiento muy grande ¿No? Sinceramente No Antes nunca No sé Nunca me hubiesen llamado la atención Pero Después de escucharlos Se ha removido algo dentro Y Es que lo que me ha transmitido Es tan brutal Que Para mí Se ha colado en En el puesto número uno Sin desmerecer a otros Pero es verdad Que Ha sido De momento Creo que uno de los que más me ha transmitido Emite sus rankings Lo siento Y bueno gente Hasta aquí El doble vídeo de hoy Tipo yo Ya sabéis que a mí me gustan mucho Las preguntas comprometidas ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Voy a preguntarle desde aquí Vamos a poner así Para un compromiso Siempre nos O sea Siempre os pedimos Que os mojéis En los vídeos Y tal Así que ¿Qué tal te ha gustado más La primera o la segunda? Realmente Si me hubieras escuchado Atentamente En lo que he dicho Al final del Segundo vídeo He dicho Que no pensaba Que la segunda Era superar a la primera Pero que lo ha hecho O sea Que me ha gustado más la segunda Por muchas razones Pero me ha gustado más la segunda Por tema instrumental Por sentimiento Sentimentalmente Sí Por emociones Por lo que transmite la canción O sea Sí O sea No, no Al chat no Y a Gemma A Gemma la segunda A Gemma la segunda Porque Como ya he dicho Se han Se han contrapuesto Muchos dos emociones ¿No? Muy diferentes Entonces Es cierto Que la primera Me ha gustado muchísimo Los instrumentos El cómo cantan O sea Para mí ha sido Una primera impresión Muy buena Pero es cierto Que la segunda Me ha removido muchísimo más El alma El corazón Y todo ¿No? Y no sé La segunda La verdad es que Me ha llegado dentro Sí Me ha gustado mucho Sí La verdad es que Es muy bonita Al final La música Te gusta más o menos Por lo que te transmite Exactamente Y no sé Creo que es una canción Que no se me va a olvidar No sé por qué No No se me va a olvidar Me ha gustado Me ha gustado mucho Bueno Yo antes de eso Quiero preguntarle al chat Que con qué canción se queda Si tuviese que elegir una canción De las dos ¿Cuál sería? ¿La primera o la segunda? Y bueno Pues que os transmite cada cosa Si No sé Al final Como hemos dicho antes Creo que Cada canción también Te transmite mucho Por las cosas que tú has vivido Qué señora Luego le tocará Volver a repetirlo En la parte en la que decimos Dejadnos los comentarios No hace falta que se repita otra vez ¿Verdad chicos? O sea Veremos Que nos apostamos Y bueno gente Hasta aquí el vídeo de hoy Ya sabéis Dale me gusta Si te ha gustado el vídeo Suscríbete al canal Activa la campanita Para no perderte En un solo vídeo Y síguenos En nuestras redes sociales Reacciones con Zipo El Instagram del canal Gematebar El Instagram De Gemita No olvidéis Uniros a Discord Que hoy Vamos a jugar Por última vez del año A Among Us O sea que Vamos a estar ahí Jugando Riendo Divirtiéndonos Y ya Si queréis apoyar A este pequeño Gran canal Podéis uniros En el botoncito De aquí abajo ¿Cómo hizo? ¿Quién hizo Zipo? Rodrigo Iba a decir Zipo y su amor Por Rodrigo O sea es que ya Esto va A límites Estratosféricos Gonzalo Como hizo Gonzalo Exactamente Así que Sé como Gonzalo Sé como Gonzalo Únete a este canal Mucho gracia Gonzalo Para hacer el viaje A Chile Y bueno No os tenéis que dejar En los comentarios Pues nos decís En los comentarios Que vídeo Os ha gustado más Que canción Que os he transmitido Y todo lo que os dé la gana Como siempre Y nos vemos En el penúltimo vídeo No olvidéis Se acaba esto Ale hasta mañana Adiós Adiós